Como hermanos, como familia, en esa misma identidad que Cristo ha puesto ahora en nosotros también. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en línea. Qué bueno que han de igual manera dispuesto ese tiempo para poder estar juntos alabando y glorificando a Dios. Espero que hayas podido disfrutar la alabanza, unas alabanzas muy bonitas que hacen reflexionar que Dios es un Dios de amor y de misericordia y de que en medio del problema y en medio de la necesidad te la ha estado en nuestras vidas. Entonces qué bueno que has podido estar aquí para alabar juntos, adorar juntos a nuestro Dios y puedes voltear a tu izquierda y ya está nuestra hermana Carmen y nuestro pastor Antonio después de su viaje misionero como los hacía Pablo después de estar visitando varias misiones los podemos tener aquí en casa. Qué bueno es verles, qué bueno es saber que a esa edad Dios les ha dado fuerza y energía para poder hacer ese trabajo que les ha sido encomendado. Entonces en esta mañana te voy a invitar a que inclines tu rostro, vamos a orar por la palabra que vamos a ver en esta mañana. Señor gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso en nuestras vidas Padre. Te alabamos, glorificamos tu nombre, gracias por la oportunidad que tú nos has dado de alabarte, de exaltarte con estos cantos, con esta alabanza Señor. Y hoy en esta mañana también te pedimos que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, abras nuestro ser para poder alabarte y glorificar tu nombre a través de tu palabra. Enséñanos Señor, instruyenos, corrígenos, exhórtanos a través de tu palabra y a través de tu santo espíritu. Pon en nosotros un corazón dispuesto, un espíritu atento a oír tu palabra, a seguir siendo transformada por el poder de ella Señor. Quita todo miedo, quita todo sueño, quita toda distracción, toda flojera, toda pereza de nuestras vidas. Y en esta mañana Padre yo te pido que nos ayudes a estar atentos a tu palabra y a recibirla Señor y que ella haga fruto y un cambio en nuestras vidas. Te alabamos en el nombre maravilloso de tu Jesús, te damos las gracias Señor. Amén. Y quiero que vayas conmigo al libro de los hechos, ya como bien lo sabes los días domingos estamos analizando, estamos estudiando el libro de hechos, ya vamos a iniciar el capítulo 8 en esta mañana y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al versículo 8 y vamos a aprender dos cosas importantes que sean de aplicar en nuestras vidas también. La vida del cristiano hermano no es fácil, igual que todas las personas nosotros tenemos necesidades, vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, vamos a tener adversidades y lo que más duele es que muchas veces es en nuestra familia, es con nuestro esposo, es con nuestros hijos, es con nuestros amigos, con personas cercanas. Pero yo quiero decirte que en medio de esas adversidades la gracia de Cristo se hace presente en nuestras vidas aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta aflicción la iglesia y cuando hago énfasis y me refiero a la iglesia no estoy hablando de esta iglesia estoy hablando del cuerpo de Cristo que es la iglesia, es decir todas las iglesias que hay alrededor del mundo la iglesia en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, en medio de la muerte la gracia de Dios se ha reflejado en la iglesia ya ha seguido adelante no nos hemos detenido, seguimos hablando de Cristo porque en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro problema aunque ya no tengamos fuerzas, aunque estemos perdidos, aunque estemos desamparados aunque nuestra fe esté desfalleciendo, la gracia de Cristo nos mantiene de pie y eso es lo que vamos a ver en estos versículos la gracia de Cristo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia, en los primeros capítulos veíamos una iglesia ferviente, unánime, en armonía, no había problemas la sociedad aceptaba la iglesia, muchos de la sociedad se convertían a Cristo al ver el testimonio de la iglesia, pero empiezan a venir problemas a la iglesia empiezan a levantarse los religiosos, los saduceos, los fariseos, los escribas persona y gente que no quería a Cristo persona y gente y religiosos que preferían seguir viviendo al pie de la letra antes de que confiar en Cristo y el domingo pasado si tú recuerdas vimos el primer mártir de la iglesia quien fue este hombre Esteban defendiendo su fe a capa y espada no físicamente sino espiritualmente con un conocimiento sólido de lo que él había creído con palabras verdaderas murió pero la gracia de Cristo se manifestó en su vida tuvo problemas, dolor, carencia pero la gracia de Cristo se manifestó en la iglesia y yo estoy seguro que muchos de aquellos te acuerdas que es mencionado por primera vez el nombre de Saulo que consentía en la muerte de Esteban que estaba de acuerdo en que él muriera pero la gracia de Cristo iba a empezar a actuar en ese hombre duro de corazón como muchas veces hay personas que son duras de corazón a entender la palabra de Dios pero viene el momento en el que son cambiados por Dios y todo es diferente pero yo quiero que hagamos énfasis y recordemos eso y lo apliquemos en nuestras vidas pero también hacer énfasis a que tú y yo tenemos libre albedrío y si tú y yo tomamos buenas decisiones el reflejo de esas buenas decisiones se van a ver en nuestras vidas con buenos frutos con bendiciones pero si tú y yo tomamos malas decisiones se va a reflejar en nuestras vidas ese fruto ese mal fruto pero cuando hablamos de hacer iglesia y cuando hablamos de morir por causa de Cristo y quiero que te pongas a pensar en eso morir por tu fe morir por tu creencia morir por la Biblia morir por Cristo será una buena o una mala decisión cuando se trata de hablar de nuestra fe y de hablar de nuestra creencia y de hablar de nuestra identidad en Cristo todo lo que tú y yo padezcamos aunque sea malo aunque haya dolor aunque haya tristeza aunque haya llanto aunque haya muerte todo lo que tú y yo padezcamos por causa de Cristo es la mejor decisión que podemos hacer es lo mejor que podemos hacer y la iglesia la historia de la iglesia y tú y yo ya estamos aquí y podemos hacer iglesia porque el crecimiento de la iglesia durante la historia durante el periodo de la iglesia hubo muerte hubo sangre hubo dolor hubo persecución hubo angustia pero la gracia de Cristo siempre protegió a la iglesia el mejor ejemplo es que tú y yo y hoy estamos aquí creyendo como los creyentes de hace 400, 500 años creyendo como los creyentes de hace 2000 años la iglesia sigue de pie porque la gracia de Cristo la mantiene de pie mira lo que nos dice el versículo 1 y Saulo consentía en su muerte esta palabra que nos dice consentía hace referencia a que Saulo quien es Saulo Pablo pero antes de su conversión era conocido como Saulo él estaba de acuerdo él apoyaba él consentía en la muerte de Esteban y consentía en la muerte de los creyentes esta es la segunda referencia que se hace de Saulo fíjate el gran cambio y fíjate el poder de Dios un hombre que más adelante vamos a ver que entraba en las sinagogas entraba en las iglesias agarraba a los hombres y a las mujeres y las arrastraba y las llevaba a la cárcel y cuando tuvo un encuentro con Cristo su vida cambió totalmente el Nuevo Testamento está hecho por la mayoría de los libros escritos por Pablo y son libros impresionantes y entre la teología el libro que más puede enseñar a la iglesia por su estructura y por las enseñanzas doctrinales que tiene es el libro de Romanos y mira como Dios usó a un hombre duro de corazón que maltrataba a la iglesia hizo un cambio completo en él y ahora servía a la iglesia y hasta hoy en día sus cartas sus epístolas no son de enseñanza en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén fíjate como el escritor el autor de este libro nos dice y nos hace referencia a una gran persecución hubo gran aflicción hubo un gran conflicto en contra de la iglesia en contra de aquellos creyentes en contra de aquellas personas que habían puesto su fe en Cristo que estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria salvo los apóstoles por eso por eso te menciono como creyentes tú y yo vamos a pasar por momentos duros por causa de Cristo por causa de su nombre por causa del evangelio una vez más te repito la historia de la iglesia es una historia basada en peligros y en muerte pero en medio de esa circunstancia la gracia de Dios estuvo con la iglesia capítulos antes todo iba bien en la iglesia hermanos venían se convertían pero llegó un momento en el que tenían que ser probados su fe llegó un momento en el que tuvo que pasar por persecución y lo que yo te voy a decir puede sonar loco puedes decir tú estás exagerando pero tú y yo debemos de estar preparados porque en algunos pueblos de nuestro estado de Oaxaca hay hermanos que están pasando por persecuciones en algunos lugares de nuestro país de México hay hermanos que están pasando por persecuciones en el mundo a nivel mundial hay hermanos que están pasando por persecuciones a causa de Cristo y tú y yo debemos de estar listos debemos de estar preparados para que nuestra fe no desfallezca porque va a llegar un momento en el que tú y yo como iglesia aquí en Oaxaca vamos a pasar por persecución y eso lo dice en el libro de Apocalipsis y debemos de ser conscientes de eso debemos de darle gracias a Dios porque en estos momentos tenemos la libertad de abrir la iglesia de transmitir en línea pero debemos de estar preparados porque algún día nuestra iglesia también va a pasar persecución a lo mejor a lo mejor no nosotros pero si los hermanos que queden en esta iglesia si tus hijos si mis hijos y tú y yo debemos de estar preparados personalmente pero también tener la capacidad de transmitir nuestra fe y el amor de Cristo a nuestros hijos y que ellos tengan esa pasión y tengan ese anhelo por las cosas de Dios y que estén preparados hoy en día hay una frase muy interesante que manejan los padres grandes con respecto a los padres que apenas están iniciando con el cuidado de los hijos y mencionan es que ustedes están haciendo una generación están haciendo unos hijos de cristal que por cualquier cosita lloran que por cualquier cosita pierden esperanza y muchas veces nosotros como líderes estamos forjando cristianos de cristal cuando tú y yo como líderes debemos de estar enfocados en hablar de la palabra de Dios y forjar líderes cristianos comprometidos con su fe con fundamentos en su fe para poder resistir a todo problema que venga en nuestra iglesia para poder resistir a todo problema que haya en nuestra familia debemos de tener esa capacidad y ser conscientes de eso te voy a leer una vez más el versículo 1 y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y los hermanos no dijeron ya no voy a a creer en Cristo ya no voy a rehusar de mi fe y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles porque los apóstoles no fueron expulsados no fueron perseguidos porque estos 12 apóstoles tenían una estima y un respeto ante toda la sociedad si los fariseos y los escribas hubieran atentado contra los apóstoles nos dice la historia que probablemente todo todo el pueblo judío se iba a ir en contra de los fariseos y de los escribas sin embargo los fariseos y los escribas los religiosos sabiendo eso atentaron contra la iglesia contra los miembros más no contra sus líderes y muchas veces esa es una una estrategia en la que Satanás trabaja para dividir nuestra iglesia para debilitar nuestra iglesia y este esparcimiento de los creyentes a lo largo de toda la tierra de Judea y de Samaria era con un propósito aunque tú y yo podemos ver que era algo terrible que la iglesia pasara por persecución podemos ver que Dios en su infinita sabiduría y en su infinito poder usó esa mala noticia usó esa ese mal acontecimiento para bendición de muchas otras personas y muchas veces eso pasa en nuestras vidas hablando en nuestra fe hablando con respecto a las escrituras en nuestras vidas vamos a pasar por momentos duros por momentos difíciles pero es con un propósito mayor de Dios hacia nuestras vidas y vamos a ver que nos dice este versículo 2 y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él aunque habían muchas personas contrarias a los cristianos también habían hombres piadosos no todos los judíos eran malos había muchos judíos que ya se habían convertido a Cristo y estos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto por él cuando yo estaba analizando este versículo y esta palabra que dice hicieron gran llanto por él yo me ponía a preguntar pero por qué lloraron por Esteban si Esteban fue el primer mártir de la iglesia en los capítulos anteriores nos decía que Esteban cuando estaba siendo apedreado él vio al cielo y vio a Dios en su trono y a Jesucristo al lado vio la gloria de Dios contempló la gloria de Dios porque deberíamos estar tristes por alguien que murió viendo la gloria de Dios porque tú y yo somos humanos porque tú y yo tenemos sentimientos y es bueno llorar y es permitido hacer lamentación hacer llanto por algún ser querido que amamos y mucho más y murió por el nombre de Cristo es normal no podemos decir por qué lloras y sabes que él está ahora en el cielo lo sabemos y eso nos da alegría pero también nos da tristeza saber que ya no lo vamos a tener por este tiempo a nuestro lado entonces algo bien simple que aprendemos en este versículo somos humanos y la tristeza nos gana en medio de los problemas y es normal que de nosotros saquemos lágrimas de tristeza por la pérdida de un hermano cristiano cristiano y también familiar desde luego versículo 3 y Saulo ahora sí se está adentrando más a Saulo y esta persona nos dice asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel fíjate este versículo 3 nos muestra la crueldad de Saulo y mira lo que nos dice Filipenses capítulo 3 versículo 6 una vez más Pablo hablando y toca algo algo bien importante Filipenses capítulo 3 versículo 6 hablando Pablo Saulo antes en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible fíjate Saulo en este versículo de Filipenses y en todo el capítulo él menciona y dice ey contra mí si si tomamos la ley ustedes no pueden quejarse contra mí porque yo era la persona más celosa en cuestiones de la ley tanto así tanto era mi celo que yo perseguía la iglesia que yo asolaba la iglesia porque esa iglesia no se sujetaba a la ley sino se sujetaba en un tal Cristo y yo era tan celoso y entra lo que nos dice en hechos cuando entraba a las sinagogas entraba a la iglesia y arrastraba a los creyentes tanto era el celo de Saulo por la ley tanto era el amor tanto era la justicia que Saulo tenía por la ley pero este Saulo tenía en estos momentos que se nos describe en hechos su vista cegada su entendimiento cegado su espíritu muerto cuando él tiene el encuentro con Cristo las vendas le son quitadas de sus ojos es nacido en espíritu y ahora comprende que Jesucristo nos viene a ayudar y a ser ese abogado entre Dios y los hombres y que la ley se puede cumplir solamente en Cristo pero cuando él toca este punto a mí me hace pensar que a lo mejor hermanos van a haber personas muy duras personas con un conocimiento que no pueden comprender la gracia de Dios pero también yo puedo estar seguro que Dios va a tratar con ellas a que entiendan lo que significa el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz y aunque muchas veces hacen daño en la iglesia hacen mucho daño a los miembros de la iglesia pero Dios se va a encargar de ellos Dios va a tratar con ellos y muchas veces así como Saulo aunque tú y yo ya somos cristianos somos duros creemos ser perfectos creemos entender la Biblia y vemos a los hermanos en pecado y vemos a los hermanos en debilidad y en vez de darles palabra de ánimo en vez de exhortarlos los condenamos y los juzgamos porque muchas veces somos duros como Saulo y tú y yo estamos aquí para brindarnos amor perdónenme hermanos si en alguna ocasión con mis palabras los he ofendido los he hecho enojar pero yo estoy aquí para brindarles ánimo en medio de los problemas y en medio de la adversidad estoy aquí para que juntos seamos personas y familias fuertes para poder seguir adelante y tú también estás aquí para eso para apoyarnos mutuamente para ayudarnos mutuamente Saulo no comprendía eso por eso es que asolaba a la iglesia y arrastraba a los hombres y a las mujeres pero si tú tomas tiempo para leer Filipenses capítulo 3 vas a ver como Saulo cambió de mentalidad a tal grado que en otro versículo dice yo como un abortivo fui tomado Cristo me tomó porque yo no era digno de ser apóstol de Cristo porque asole a la iglesia y es algo que tú y yo debemos de aprender tener un corazón humilde sincero con los hermanos de nuestra iglesia todos podemos caer en tentación en pecado y aquí estamos para ayudarnos para fortalecernos fíjate lo que nos dice ahora el versículo 4 ahora va a ser énfasis a estos hermanos que fueron dispersados que fueron esparcidos en medio de esta persecución pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio fíjate como en medio del problema en medio de la persecución de la iglesia Dios en sus planes tenía y aprobó esta persecución para que los hermanos se fueran de Jerusalén y a los lugares en los cuales ellos iban estaban hablando de Cristo y entonces el evangelio se estaba esparciendo y entonces más personas necesitadas más personas desoladas más personas muertas espiritualmente estaban conociendo de Cristo porque muy probablemente kilómetros lejos de Jerusalén habían personas que no sabían de Cristo que no sabían de su ministerio que no sabían de alguien que había muerto en una cruz pero los hermanos se encargaron de esparcir el conocimiento de Cristo algo que tú y yo podemos aplicar en nuestras vidas cuántos de nosotros en nuestro trabajo en nuestra escuela en nuestra familia estamos hablando de Cristo estamos dando a conocer de Cristo y del cambio que él puede hacer en nuestras vidas porque los hermanos habían puesto su fe y sabían que Cristo era real y sabían que Cristo iba a volver y sabían que cuando tú y yo moríamos íbamos a dar cuentas con Dios y era tan real era tan verdadero en su vida que cuando fueron esparcidos que cuando fueron alejados de Jerusalén a los lugares donde ellos llegaron a establecerse empezaron a hablar de Cristo y no se olvidaron de Cristo y siguieron viviendo una vida como Cristo pero cuántos de nosotros en la iglesia somos santos pero cuando estamos en nuestra casa nos olvidamos que somos cristianos cuántos de nosotros cuando venimos a la iglesia hasta se nos forma aquí el aro de luz pero cuando estamos en nuestra escuela se nos olvidamos que somos cristianos cuando estamos en el trabajo se nos olvidamos que somos cristianos que podemos aprender de este versículo demos testimonio a donde tú y yo vayamos de que Cristo tiene el control de nuestras vidas de que hemos creído en Cristo esta es una exhortación para mi vida esta es una exhortación para todos nosotros no nos olvidemos que Cristo es real y hablemos de Cristo y mucho mejor con nuestro testimonio y te voy a poner un ejemplo mi hermano Roy el día viernes compró un platillo tan rico que nos lo enseñó y nos dijo está bueno si ustedes quieren pueden comprarlo y estaba tan rico que él yo creo que lo anunció a todos sus contactos por Whatsapp porque le gustó tanto lo disfrutó tanto que no dudó en compartirlo y al día sábado ahí ven al hermano Misael y la hermana Carmelita comprando el platillo para ver si estaba delicioso y así es la vida como cristiano debemos de adentrarnos a conocer la palabra de Dios disfrutarla disfrutar la comunión con Dios con Cristo con su palabra a tal grado de que no dudemos de compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas no lo olvidemos hermanos esto es lo que yo puedo ver en este versículo la iglesia en medio de la persecución hablando de Cristo porque Cristo era real en sus vidas ahora mi pregunta para ti Cristo es real en tu vida si Cristo es real en tu vida compártelo darlo a conocer con tus palabras con tu testimonio el cambio que Cristo está haciendo en tu vida y en tu familia para que más personas puedan venir a Cristo versículo 5 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo quien era este Felipe no era parte de los apóstoles porque había un apóstol que se llamaba Felipe ese apóstol que se llamaba Felipe en donde se quedó en Jerusalén con los demás apóstoles este Felipe que nos menciona en este versículo era otro diácono que había sido nombrado al igual que Esteban se nombraron ¿cuántos diáconos más? seis diáconos más siete diáconos en total y parte de estos siete diáconos estaba Esteban y estaba Felipe y nos dice el versículo 5 entonces Felipe uno de los diáconos descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo ahora aquí hay algo interesante también de aprender ¿sabías que los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte? es como hoy los que le van al América y los que le van al Cruz Azul se han de odiar a muerte algo algo similar eran los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte pero ¿sabes la historia que hay detrás de todo esto? antes judíos y samaritanos formaban parte de las doce tribus de Israel antes judíos y samaritanos eran un solo pueblo pero la historia en crónicas nos dice que se dividieron en dos reinos el reino de Judá y Benjamín a cargo de la descendencia del rey David y las otras diez tribus a cargo de Jeroboán y se dividió el reino de Israel y la historia nos dice que durante el periodo del cautiverio los judíos odiaban todavía más a los samaritanos porque en el periodo de los cautiverios este pueblo de Israel fue llevado esclavo hacia Babilonia hacia Siria y entonces en ese lugar quedaban judíos o hijos de Israel pobres de escasos recursos y lo que hacían estos dominadores de imperio los sirios los babilonios traían a sus propias a sus propias personas a habitar estos lugares entonces los judíos odiaban aún más a los samaritanos porque los judíos se habían mezclado el pueblo de Israel se habían mezclado con los asirios y con los babilonios y de ahí salen los samaritanos entonces los judíos veían a los samaritanos como traidores judíos que se habían mezclado con otras religiones paganas y que se habían olvidado de Dios y de la ley y de guardarla por eso tú recuerdas la historia de Jesús y la samaritana por eso los discípulos decían pero que estará haciendo el maestro con ella hablando porque los judíos pensaban que cuando Dios cuando Dios trajera su justicia los primeros que iban a sufrir eran los samaritanos por su infidelidad a Dios y vemos en este versículo como Felipe desciende a este lugar de traidores para los judíos y empieza a predicarles a Cristo esto es importante porque entonces la gracia y el amor de Cristo estaba empezando a obrar en los gentiles a obrar en las personas ya no solamente en los judíos ya no solamente en los griegos sino a todo aquel que en algún momento se perdió del conocimiento de Dios el amor de Dios abarcó en sus vidas y empezaba a obrar en sus vidas y podemos ver a Felipe si a Esteban lo consideramos el primer mártir a Felipe lo podemos considerar como uno de los primeros en traer el evangelio a los gentiles de una manera impresionante específicamente de traer el evangelio a los samaritanos personas me atrevo a decir malditas por los judíos porque el sacrificio de Cristo fue para todos para todas las personas y fíjate lo que nos dice el versículo 6 y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía estos samaritanos estaban atentos a lo que Felipe decía a las señales y prodigios que se manifestaban en la vida de Felipe y sabes que estaba haciendo Felipe hablando de Cristo y yo quiero decirte algo que hemos estado viendo domingos atrás hay poder en el nombre de Cristo ese es el evangelio recuerdas que es el evangelio ministerio de Cristo muerte y sepultura de Cristo resurrección de Jesucristo Felipe estaba hablando de Cristo y cuando él hablaba de Cristo se manifestaba el poder de Cristo a través de su vida tú y yo hermanos a la hora de hablar de manifestar de presumir a Cristo en nuestras vidas y con nuestras familias no tengamos miedo de lo que vaya a causar porque cuando tú y yo hablamos de Cristo se manifiesta su poder y un cambio para bien puede haber en las personas que no tienen a Cristo hay poder en el nombre de Cristo por eso es importante que tú y yo estemos hablando de Cristo a viento y a marea norte sur este oeste en donde tú y yo vayamos testifiquemos a Cristo para que su poder se manifieste en nuestras vidas eso es lo que estaba pasando con Felipe versículo 7 porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados Felipe hablaba de Cristo se manifestaba su poder muchos endemoniados venían a él y esos demonios eran sacados de estas personas muchos enfermos muchos paralíticos eran sanados porque hermanos porque hay poder en el nombre de Cristo yo no sé cuál sea tu situación hoy en estos días yo no sé cuál sea tu adversidad yo no sé cuál sea tu enfermedad yo no sé qué es lo que te agobia qué es lo que te entristece yo no sé qué te lamentas pero yo te puedo decir que si tú crees y confiesas y sabes y confiesas el nombre de Cristo su poder se va a empezar a manifestar en tu vida y en la vida de las demás personas no perdamos la fe no nos achicopalemos en medio de las adversidades recordemos hermanos que hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo en medio de mi enfermedad hay poder en el nombre de Cristo en medio de mis problemas hay poder en el nombre de Cristo en medio de mis debilidades pero tengo que aprender a dar a conocer el testimonio de Cristo con mi mente con mis palabras con mis hechos y vas a ver como el poder de Cristo se va a manifestar en tu vida y terminamos esta enseñanza con este versículo 8 y nos dice así que había gran gozo en aquella ciudad, en esa ciudad maldita para los judíos, esos samaritanos infieles había gozo porque la salvación había llegado a sus vidas porque el poder de Cristo se estaba manifestando en sus vidas, no hay persona, no hay varón, no hay mujer, no hay joven no hay adolescente que no pueda ser impactado por el poder de Cristo todas las personas pueden llegar a ser impactadas y cambiadas y transformadas por el poder de Cristo es nuestra tarea hermanos ahora tú y yo ser como Felipe hablar de Cristo a los lugares que tú y yo vayamos y mostrar su poder y mostrar su autoridad y mostrar los milagros porque hay poder en el nombre de Cristo te voy a invitar en esta tarde ya que te pongas de pie vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que él capacite nuestras vidas que ese poder así como se manifestó en la vida de Esteban así como se manifestó en la vida de Felipe se manifieste también en nuestras vidas hay muchas personas necesitadas hay muchas personas muchos familiares que necesitan de Cristo y tú y yo somos llamados a obrar como Esteban a obrar como Felipe y recordar que hay poder en el nombre de Cristo si tú y yo creemos de verdad vamos a orar en esta tarde Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia Padre te alabamos y glorificamos tu nombre Señor gracias por esta enseñanza gracias por tu palabra que es viva y que es real Señor gracias porque en esta tarde hemos visto que en medio de nuestra adversidad en medio de nuestra persecución en medio Señor de las pruebas que tengamos como iglesia que tengamos como enseño en medio de nuestra에 yogiamos a tener las que han sido que hay mujeres perdidos a losnez a losnez que hants con los assume con los ANDES que van con los Jesús a los iglesias pade comparison Esta colonia Señor Usan nuestras vidas Para llevar el amor de Cristo Y que el poder de su nombre Se manifieste en nuestras vidas Obrando Sanando nuestro corazón Restaurando nuestra familia Restaurando nuestro matrimonio Restaurando nuestro liderazgo Restaurando Señor nuestra familia Como iglesia Padre hoy venimos ante ti Y entramos ante tu trono Por medio de nuestro Señor Jesucristo Pidiéndote ayuda y pidiéndote socorro Porque tú eres nuestro auxilio Dice tu palabra Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Jehová Que hizo los cielos y la tierra En medio de nuestros problemas En medio de nuestra tribulación Poder decir como Pablo lo dice en Romanos Nada nos separará de tu amor Ni hambre, ni muerte, ni peligro de espada Ni persecución, ni ángeles, ni potestades Ni principados Nos separará del amor que hay en Cristo Ayúdanos Señor a recordar eso Y así como hay muchas cosas que anhelamos En esta tierra Ayúdanos a anhelar tu reino Tu palabra Ayúdanos a compartirla Al norte, al sur, al este, al oeste En nuestro trabajo En nuestra familia En nuestra escuela En cada lugar que pisemos y que vayamos Ayúdanos a hablar de Cristo Que Cristo sea real en nuestras vidas Que Cristo sea real Señor En nuestro corazón, en nuestra mente En nuestro ser Ayúdanos Padre a tener una fe genuina Una fe verdadera como la tuvo la iglesia Que cuando pasó persecución No se alejó de ti No dejó de creer en Cristo Sino al contrario A cada lugar al que iban Compartía de las buenas nuevas de salvación Compartía de Cristo Y la salvación Se exparció Y el Evangelio se exparció A todas aquellas personas Que tenían una necesidad Espiritual Y una necesidad Física Usa nuestras vidas Usa nuestra iglesia Para poder ser como Felipe Para llevar Las buenas nuevas de salvación A todas aquellas personas Que te necesitan A todos aquellos Familiares Amigos Conocidos Que te necesitan Señor Gracias Gracias por tu amor En el nombre maravilloso De tu Dios Que es sobre todo Amén Y eso es lo que yo he querido Compartirte en esta Mañana iglesia Lo que hemos visto En hechos Espero que sea de bendición Para nuestras vidas Y porque no terminamos Con una alabanza Dándole lo mejor De nosotros a Dios Él se lo merece Él se lo merece Y vamos a entonar Esta alabanza Todo nuestro corazón Y confesar Que Él está Aquí Que Él está En este lugar Y vamos A alabarle Vamos a glorificarle Con este canto Es por su misericordia Que estamos aquí Padre Para alabarte Para glorificarte Porque yo sé Que es tu gracia Es por tu misericordia Que tenemos La gloria Que te damos La honra Y confesimos De que tú Estás aquí Que te damos La gloria La gloria Que te damos La gloria Con este corazón Hay una opción Aquí Cayendo En mí Llenándome Sanando Mi ser Si hay una Si hay una Sanando 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 Mi ser Y espere Todo en mi alma Se está llenando Con el poder Con el poder De tu espere Dios Sanando Mi vida No Jamás Se hay Y espere Y espere Todo en mi alma Se está llenando Con el poder Con el poder De tu espere De tu espere De tu santo Mi vida Nunca Nunca Más Será E E E E E E E Te E E E E E E Oh, 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 oh Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Te exalto Oh, Señor Vamos, dilo con todo tu corazón Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto Oh, Señor Te exalto 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 Que a Él sea la gloria, que a Él sea el entero, por los cielos, que a Él sea la gloria, que a Él sea el entero, por los cielos, que a Él sea la gloria, que a Él sea el entero, por los cielos, que a Él sea la gloria, que a Él sea la gloria, amén, amén. Y a Él sea la gloria, y a Él sea el entero, por los cielos, que a Él sea la gloria, que a Él sea la gloria, amén, amén, amén. Amén, Padre Santo, porque por los siglos de los siglos, será la gloria, será la honra, Padre, para Ti y para nadie más, Padre. Padre, porque yo sé de que siempre vamos a necesitar de Ti, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo. Gracias por la vida, gracias por la salud que nos das, Padre, porque yo sé que es por Tu misericordia que estamos en este lugar, Padre. Porque no vamos a descansar, Padre, de alabarte, no vamos a descansar, de glorificarte, de confesar con nuestro corazón que Tú eres real, de entonarte cánticos, de entonarte alabanzas, de darte la gloria que te mereces, Padre, hasta el último instante de nuestra vida aquí en esta tierra. Te alabamos y te glorificamos, Padre, porque yo sé que Tú estás en este lugar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos como iglesia, como cuerpo en Cristo, y de entonarte estos cánticos. Y en este momento que estamos a punto de ser retirados de Tu Santo Templo, más no de Tu presencia, te pido que Tú nos guardes, que Tú nos cuides, Padre, que Tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Mis hermanos que están aquí de manera presencial, guárdalos, cuídalos, protégelos, llévalos con bien a sus hogares. Y a mis hermanos que nos están viendo desde sus casas, también guárdalos, cuídalos, Padre, porque yo sé que Tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque nos pudimos gozar en la alabanza, Padre, en la enseñanza, que pudimos crecer cada uno espiritualmente, porque yo sé que Tú es real, Padre, y Tu palabra es eficaz y es viva, Padre. Gracias, llévanos con bien, guárdanos de todo mal, Padre, cuídanos en esta semana, Padre, que Tu bendición, que Tu mano poderosa permanezca fiel siempre con cada uno de nosotros, Padre. A mis hermanos, a los jóvenes, Padre, a los niños, guárdalos, cuídalos. A mis hermanos que trabajan, a los jóvenes, a los niños en sus escuelas, guárdalos. Que nada más les pase, Padre, y que reflejen Tu amor y Tu misericordia, y que Tú eres real, Padre, y así más gente conozca de Ti. Gracias, en el nombre maravilloso de Dios Jesucristo. Amén. Amén, amados, hermanos, y así estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.